En esta ocasión tengo el placer de hacer este video en Loma Linda, una granja ecológica ubicada en el Peñón Cundinamarca a 4 horas de Bogotá. Es el paraíso. Flores, cabañas construidas con guadua, mucha, mucha paz, pero también aventura. La montaña te está esperando para vivir una experiencia renovadora y reencontrarte contigo, con tu esencia y tus potenciales. Loma Linda, vía Guayabal, Cundinamarca a solo 4 horas de Bogotá. Realizaremos un circuito por este paradisiaco lugar mientras exploras en tus pensamientos, emociones y sensaciones. A través de ejercicios guiados por nuestro amoroso equipo, aplicarás herramientas simples y poderosas para tu felicidad. Te mostraré la inspiradora historia de una familia de emprendedores que trabajan la tierra, cultivan guadua, la cosechan, le dedican su amor y su tiempo y construyen con este poderoso material. Pero please, suscríbete y recuerda hacer clic en la campanita. Para hablar sobre trabajar en lo que nos gusta, ¿quién mejor que nuestros anfitriones Michelin y Pachequito? Dos emprendedores que le apuestan a rescatar lo ancestral y con sus manos transforman este monte en el paraíso que hoy nos comienza. Yo le llamo un hermoso accidente porque todo fue accidental. Todo empieza en realidad yo trabajando en remodelaciones, interiorismo, me enamoro mucho de eso, me enamoro del diseño. Y yo tenía mi equipo de trabajo, mis máquinas, cortadoras, polidoras, caladoras, de todo un poquito. Pero yo andaba con una maletita, como así. Yo decía en ese momento, con esa maletita yo soy capaz de hacer una casa. Siempre mi sueño fue hacer mi casa, mi propia casa, yo mismo. Bueno, llego acá y pues todo esto era potrero, no había absolutamente nada. Cada que venía no quería irme. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer una cabañita para nosotros, para la familia, para venir los fines de semana. Y tenía un sobrino que en ese momento tenía unos 14 años tal vez. Yo le digo una vez, uy, esto está muy bonito este espacio, con esta vista, para hacer una cabaña. Entonces me dice, pues hagámosla. Él es un niño, un niño que sueña, un niño que todavía no está tan contaminado. Un niño que cree en sus sueños, en su poder. A ver, yo lo miro y digo, pues ve y tráete una cuerdita y hacemos el donde va a estar. Es hora de como las 4 de la tarde, él llegó, trajo la cuerda y pusimos unos palitos. Mandamos la cuerda, la cuerda y bueno, ahí va a ser. Se oscureció, nos fuimos. Ya nos fuimos a la casa, llegamos. Yo me fui para mi cuarto, él para el de él. Mañana continuamos. Yo me senté, cogí un cuaderno, comencé a pintar una casita y eso y nada, me quedé dormido. Al otro día ya te levantas otra vez afuera de esa fantasía, otra vez siendo una persona, entre comillas, normal. Y ya dudas en eso, automáticamente ya, nada, nada, es un juego. Pensé que él no se iba a levantar tampoco a seguir. Ya mi vida iba a continuar normal cuando él apareció en la habitación. Vamos a seguir haciendo la casa. Entonces yo lo miro y digo, ¿por qué no? Vamos, vamos y arrancamos. Entonces aquí había aguado, aquí había materiales. Y todo empezó así, todo empezó con el sueño que él se creyó y me lo impregnó. Y ahí ya nunca pareía. Maravilloso, con todos, con fabula, todo, se presta, todo, sirve ya. Yo desde muy joven, como a los 30 y pico, le decía a la gente, yo me voy a retirar a los 40. A los 40 años me retiro, pero la gente me miraba como loco porque ni siquiera trabaja. No trabaja para ninguna compañía, no trabaja como se va a retirar. Entonces yo la tenía clara, decía yo me retiro, sea como sea. Pues yo vengo, me pongo a hacer todo esto y definitivamente nunca paro. Ya empiezo viniendo un fin de semana, poniendo una cosita allí. Y a veces de pronto podía durar un mes aquí metido solo, trabajando. Ahí es donde dije sí, me retiré, porque ya no volví a trabajar para nada y ya viví acá, esto es lo mío. Y entonces desde los 40 estoy retirado. Le dije no marica, es que ya me encantaría vivir acá, pero ¿de qué voy a vivir? Ellos nos van a contar cómo se transformó una cabaña familiar en un emprendimiento turístico. ¡Alquilamos las cabañas! Tengo la opción de alquilar las cabañas en temporadas largas, dos veces, tres meses. Si tienes teletrabajo, en las cabañas de Loma Linda lo puedes hacer. En un espacio libre, lleno de armonía, de paz, de tranquilidad. Una exquisita comida, simplemente hacer tu trabajo desde acá. Para julio hacen las ferias del pueblo y dijo no, yo creo que sí, va a haber gente que tal vez en sus casas quedan incómodas, no tienen espacio y pues de pronto vienen acá. Tomó un par de fotos, las subió al Facebook diciendo como que si quisieran hospedarse, bueno en fin. Tomó las fotos y la sorpresa más grande fue que no vino gente de Guayabal, sino de Bogotá. La primera familia que vino fue un grupo numeroso y mi suegro, todos nosotros empezamos como a animarnos porque la gente era encantada con todo lo que veían, con todos los paisajes, los jardines. Todas las personas cuando llegaban, prácticamente que lloraban de la emoción de ver como todo tan bonito, el recibir de las personas que están afuera ese halago pues te hace motivar. Hasta mi suegra que ella incluso es la que hace inicialmente la limpieza de las cabañas y empieza a doblar y atender las camas de una manera perfecta. Mi suegro tiene la pasión por los niños, entonces él empieza como a entrar en una diástica con el niño, vamos a echar el ganado, vamos a echar las vacas, vamos a esto. Y los niños eran felices con él. Mi papá es muy aventurero, él es todo un personaje, entonces él también se emociona y comienza a hacer cosas, hacer cosas y digamos el piso de allí, de la escalera, ese piso, un día él dijo yo voy a hacer este piso y llegó y lo hizo. Entonces todos estos caminos los hizo él, él duraba 3, 4 días ahí en 4 barras dándole, dándole y todo lo terminó haciendo él. Granja, cabaña, piscina, camping, bar, gimnasio, bali, mirador, sabandería, granero, cocina, jardín, temazcal, galpón, charca, el estable de las cabras, zona romántica. Esto es Loma Linda. Siempre quise un gimnasio, entonces, no, pues en la ciudad difícil ir a un gimnasio y pagar y uno va, viene, gasta plata. No, comencé a comprar cositas, hay pesas que están hechas artesanalmente con cemento, con cosas así. Y hice un gimnasio, entonces aquí tengo mi gimnasio. Me gustan los animales desde muy niño, entonces tengo que tener animales, entonces tengo que cabras, que gallinas, que pavos, que gatos, que perros, que caballos, que vacas. Perros, cabras, caballos, sabores reales, vacas, gallinas, pollos, culebras, patos, ranas, sapos. Y todo eso requiere mucho trabajo, entonces, y es así, es así, aquí aprendes disciplina, aprendes, aquí no hay, yo mañana lo hago, espere que no. Tú tienes que salvar a un animal, la tienes que salvar ya, y sea lo que sea, yo iba a tren y relampaguee, sales de noche con luz, sin luz, y tienes que hacerlo. Entonces, esos trabajos en algún momento son frustrantes, son agotadores, son fuertes, pero al otro día tú llegas y dices, wow, qué bacano, qué chévere lo que se hace. Con las vacas hay que trasladarlas, hay que asistirle partos a las cabras, hay vacas que son mansitas, otras que son nuevas, y entonces son más, te desconocen, tal vez todavía no eres parte de su manada. Y son un problema, son un problema, porque te atacan, tienes que amarrarlas, pero en todo eso terminas creando una relación muy bonita con ellos. Ayer fui con mi hijo y yo me sentaba ahí en medio de ellas disfrutándolas, y ellas lo disfrutan a uno. Ellas se sientan, ellas están al lado, y cuando uno se va a ir, comienzan a avalar y comienzan a perseguirlo a uno, tal vez porque no quiere que uno se vaya. Agotado. Es que es bien exigente la vida hasta allá. Todo esto y todo como que armoniosamente comienza a trabajar, entonces hay que sacar las cabras, hay que amarrarlas por allá abajo, hay que amarrarlas en una parte específica, no se pueden dejar por otro lado, si se escapan, toca ir, correr, cogerlas, no tanto porque se vayan, ellos no se van a ir, ellos están encantadas acá, pero van a hacer daños, que los comen todo. Hay muchos animalitos y todos conviven. Mira que hay un loco, es un chanchito, se llama George, que además uno no está acostumbrado a ver un cerdito de mascota, ¿no? Me generó curiosidad consentirlo, yo nunca había consentido un cerdito, entonces empecé a consentirlo y como la espaldita, y ese loco se ha sabido quedar quieto. Empecé a consentirle la pancita y el man literalmente se desmaya, es como una porcelana, el loco pierde equilibrio y se cae, y se escucha. Entonces le rascan la panza y el loco entra en un trance, voltea los ojos, es muy chistoso, tienen que conocerlo, es un bacán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto maltrato animal! ¡Cuánto maltrato animal! Grita como un chancho. Mi esposo todo lo era como buen analítico que es él, siempre pensaba un poquito más allá y él decía, no, hay que brindar planes como con algo más. Entonces, empieza con las cabalgatas, entra como vendiendo un paquete, donde incluyen las comidas, donde incluyen como ciertas actividades. Una de las actividades que nosotros hacemos es el cine bajo las estrellas. Esta actividad inicia con la idea de los niños que están en el pueblo, que no tienen como acceso a una televisión, no hay cine. Y pues, dijo, no, pues imagínate que vengan acá a los niños a ver películas, ¿sí? Viernes de cine, bajo las estrellas y todo eso. Entonces ponemos el telón y entonces, él siempre lo hizo como pensando en los niños. El cine bajo las estrellas son unas colchonetas que nosotros acomodamos, todo se ve impecable, blanco. Entonces, al acostarte, pues tú vas a ver las estrellas y al frente vas a tener el telón donde tú vas a poder ver la película. La gente sale como cambiada, como que lo quieren abrazar a uno, como por parte de, se sienten felices. Entonces, uno siente esa energía porque cuando una persona que tú no conoces llega acá y quiere como abrazarte, es una energía que se nota que es real la felicidad y que lo están disfrutando. Y eso es lo que han motivado a seguir haciéndolo. Y por eso hoy en día el cine bajo las estrellas se incluye los paquetes y es un hit en Loma Linda. Bautizan la caída de la monga. Descubre lo de la monga, que es una historia muy interesante que tal vez se les puede contar. La monga es una cascada de unos 13 metros de altura, hermosa. En donde el agua, todo el agua de aquí es totalmente pura, viene de la tierra, brota. Esta caminata tiene una historia. Sueltala mientras bajemos. Lo que pasa es que la historia hay que empezarla desde allá arriba porque van pasando sucesos en el camino. Y la historia termina aquí, donde termina la historia de la monga. Entonces allí llegamos y hacemos una actividad de un bautizo. Yo les digo que aprovechen ese momento para conectarse directamente con la madre tierra. Para dejar todo lo negativo, si tienen algo para que se limpien y reciban esa energía directa del agua que les cae encima, que se dejen abrazar de la monga. Y pues es muy atractivo, es muy chévere, muy bonita. La gente se mete, lo hace y en realidad siente que dejó a alguien. Nos arregla. Cinema de las estrellas. Cabalgatas. Caminata. Paseo al río. Bautiza en la caída de la monga. Rapel. Escena romántica. Avistamiento de aves. El en realidad se cree su cuento de que él es el real, es el rey. Y él busca la rama, el palo más alto de toda la finca, para dormir. Pero él no duerme con las hembras, como las gallinas y los gallos. No, él duerme en su palo solo. Parece que vigilar a la finca, porque por eso escogen lo más alto. Y en las mañanas, o cualquier ruido que él escuche, que le parezca a él que es más alto que el de él, él de una vez coge y ¡Bah! Grita más alto, porque tiene que demostrar su fuerza, su poder. Me gustó mucho el pavo real como ejemplo de empoderamiento. No es más grande ni más fuerte que las demás aves, pero abre su cola y hace un baile con sus plumas con lo que seduce al resto. Él cree ser el líder y logra que todos crean que él es el líder, con lo cual efectivamente es el líder. Sin embargo, el pavo real también representa una forma de liderazgo que según mi visión es obsoleta. Donde gana el que habla más fuerte, el que grita. Otra cosa que puede enseñarnos el pavo real es que un líder que inspira debe convivir con los suyos, pero también tiene que saber estar solo, abstraerse, escucharse, convertir el silencio en su aliado y elevarse para lograr una visión superior. Cuando los turistas vienen, ellos comienzan a indagar y entre ellos a decir, ¡Diga, sí, ve que sí se puede! ¡Mire esta familia cómo vive aquí! ¡Mire lo que hacen! Ellos salieron de todo ese caos y ellos están acá. Entonces la mayoría tienen ya esa semillita por allá sembrada. Entonces comienzan a preguntar, ¡Oye, ¿cuánto vale un terreno por acá? ¡Mir caro! Yo que estoy encargada de la cocina, de aromas, de que todo huela bien, de que todo esté impecable. Mi esposa, mi esposa, le encanta la comida, le encanta el preparar, el que la gente esté feliz, es muy trabajadora, a mí me gana. Yo, yo llego el momento en que ya no hago más y ella sigue y sigue y sigue y no importa lo que le pase, se fisuró una mano y así seguía trabajando y pues es... Ajiaco, canela de pimienta, guayaba, naranjas, peneja palca, arroz con pollo, mandarinas, barbecue, pollo al pesto, arroz de gallina, arrasado, yuca, cerdo barbecue, crepes, caña de azúcar, piña, pasta, pollo al curry, cacao, banano, chombo salteado, sancochos, morojo, plátano, arepa o cañera, frijoladas, limones, guanabra, arepa con queso, asado, mandarinas, cerdo al horno, pavo relleno, pollo relleno, bocadillo, torta, pan, pizza, aguacates, tamales, envueltos, pollacas, salmón, trucha, mojarra cachama carpa, mojarra cachama parca, carpa. Para el juguito de mañana. En este lugar encontrarás frutas y verduras orgánicas. Naranja, mandarina, piña, borojo, plátano, banano, yuca, maíz, calabaza, sembramos ayer. Una vez sembré como 300 piñas y ya dos años y nada, yo decía no. Y de repente comenzó así mágicamente pina, aparecer una aquí, otra allí, otra allí. Y el coger esa piña y comérsela es una sensación espectacular porque viene todo tu trabajo. Tu trabajo desde años atrás te llena, te llena de amor yo creo, amor, amor es eso. Y esto señores, es el cacao. Es un fruto grande acá para que puedan comparar con el tamaño de mi mano. El famoso cacao, cuando ustedes se toman una chocolatada, un squick, es esto, el cacao. Mi día a día en algún momento era muy fuerte. Era desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar. El levante, el cargue, porque son piedras, son guaduas, son cortes, tornillos, palmichas, todo. Es bien fuerte. Y todo aquí es una montaña así. Una loma. Entonces todo es para arriba o todo es para abajo. Uno desde las 6 hasta las 9 estaba con esa pasión ahí haciendo. Pero ya después de un tiempo que ya comenzó a funcionar todo, ya dije no, yo no puedo trabajar, o sea, matarme tanto. Ya hoy en día es diferente. Ya tengo voluntarios que vienen y me ayudan en algunas labores, algunas otras personas que me ayudan en la cocina. Hoy tengo un amigo que vino y me llamó hace poco y me dijo, yo quiero ir, quiero salir de todo este encierro. Él es mecánico, él estudia mecánica. Ahorita precisamente está arreglando una moto. Ahí está en su salsa. Porque es su pasión. Y es una comunidad, es muy bonito porque todos hacen algo. Los voluntarios vienen detrás de una experiencia, vienen detrás de una vivencia y terminan siendo parte de la familia. Tienes que trabajar solo unas 4 o 5 horas al día, 5 o 10 a la semana. Ellos no paran de trabajar a las 4 o 5 de la tarde, no está ya, venga ya, tranquilo. No, no, deje así mañana seguir. No, no, yo vine a esto, yo quiero sentirme haciendo esto, sentirme parte. Y ya uno los deja porque uno se da cuenta de que ellos lo único que quieren es aportar, crecer como personas, crecer como comunidad. Ellos vienen de partes donde todo es muy cuadriculado y quieren llegar y sentirse como tal parte de la tierra. Quieren sentirse granjeros, quieren sentirse como que son capaces de hacer cosas y las hacen y aprenden. Y ellos vienen en viajes, la mayoría vienen en viajes de 2, 3 años. Están viajando, viajando, viajando y llenándose de experiencias de todo, con diferentes personas, culturas, formas de pensar. Pero terminan definitivamente volviéndose parte de la familia. Holanda, Alemania, República Checa, España, Colombia, Suecia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Italia, Rusia, Canadá, Francia, California, Suiza, Argentina, México, pintores, artistas, veterinario, pastelero, biólogo, granjero, ingeniero agrónomo, handyman, fotógrafo, cantantes, músicos, una comunidad. A mí me alegría porque yo quisiera que muchas más personas pudieran llegar a este punto, no importa si es comercial, si es para hacer plato, simplemente para su felicidad, su tranquilidad, su paz, su armonía. Allí que vienen los voluntarios, en un momento eran muchos europeos y ellos no se querían ir. Y más de una me decía, no, ¿sabes qué? Por mí, 27 años, por mí, por mí, yo me quedaría siendo el resto de mi vida. Imagínate, 27 años, joven. Esto, ya, no quiero más. Entonces para ellos era una fantasía estar en esto porque ellos se van llorando, se van llorando. Ellos mismos decían que no podían creer cómo coger una fruta, una naranja y abrirla. Algo tan lógico para nosotros porque nosotros en las calles allá en Bogotá, en diferentes ciudades, venden jugos de naranja en la esquina y cogen, parten. No, pero para ellos era tenaz poder cogerla del árbol, partirla y tomárselo. En el día, pues, claro, por las mañanas hay que alimentar a las gallinas que ponen huevos, las ponedoras. Hay que recoger los huevos, entonces siempre casi el voluntario hace eso. Son trabajos que no son tan fuertes y que no necesitan tanto detalle. En Colombia se les llama el acero vegetal. Esta guadua es una de las más de 1.400 especies de bambú que existen. Esta es una de las mejores para construcción, está aquí en Colombia. Entonces aquí estamos viendo cómo la guadua comienza a nacer. Así nace, esta probablemente lleva una semana saliendo. Entonces es rapidito que crece. Esta, aunque se ve gruesa, es muy joven. Ellas desde que nacen ya van mostrando qué grueso, qué calibre van a tener todo el resto de su vida. No es que crezcan delgadas y se ensanchan, sino que ellas ya salen de su gruesor. Esta guadua probablemente tendrá unos 6 meses, tal vez, de nacida. Ellas en 4 años ya están listas para cortar. Es muy amable con el medio ambiente porque tú para hacer una casa vas a necesitar más o menos 100 metros cuadrados de guadua para cortar. Y esa guadua en 4, 5, 6 años está lista otra vez para cortar. Mientras que si tú necesitas hacer una casa en madera a madera, ya vas a tener que cortar árboles que tienen 20, 30, 40 años. Y de ahí a que ellos vuelvan a tener otra vez 20, 30, 40 años para estar listos a cortar, pues es mucho tiempo. Prácticamente tú puedes hacer una casa cada 4 años. Porque tú dejas que la guadua en un espacio de 10 metros por 10 metros, de 100 metros cuadrados, crezca. Y cada 4, de 4 a 7 años tú cortas y puedes hacer una casa con ese espacio. Y a los 4 años puedes hacer otra casa con ese espacio. Y vas a estar utilizando solo esos 100 metros cuadrados de guadua, dejándola crecer. Eso es todo. Y la guadua es lo mejor. Hacen edificios, hacen puentes peatonales. Hacen muebles, hacen casas completamente. En Asia son edificios completos en guadua. A los 4 años otra vez la guadua te está dando el material de nuevo para volver a construir. Sin tener que causarle un daño, un impacto muy fuerte al medio ambiente. La guadua tiene una compañera inseparable. La palmicha. Desde tiempos remotos los indios utilizaban estos materiales para hacer sus malocas. Las construcciones de guadua llevan un techo de palmicha. La palmicha es una palma cuyas hojas son impermeables y se caracterizan por durar muchos años después de cortada. 98. Ya quedamos con 100. Se las agrupa de a 3 o 4 hojas y con eso se cubren los techos. Paz. Armonía. Tranquilidad. Relajación. Fogatas. Paz. Armonía. Tranquilidad. Relajación. 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 Paz. Armonía. Tranquilidad. Relajación. Ajo con la media. Ajo con la media. Armonía. Tranquilidad. Relajación. Fogatas. Alegría. Esos. Ibarra Borja. Enciente. Energía. Teo reiniciamento. Recarga. Amor. Inspiración. Gratitud. Cuando no se quieren ir. Liberación, sí. Total. Tartal charts. sanación los tres no los dos acalicienlo y verá que él lo suelta mete bambi y no no ya ya espere bóteselo allá y ahora si yo era que él corre bóteselo allí allí vaya bambi bótelo bótelo bambi el grande tírala el grande bambi es tremendo apoyo es un apoyo muy emocional que la gente esté feliz todo eso es importante todo eso es parte del motor de todo esto alegría absoluta para que todo el mundo viva feliz y se goce la vida de pe a pa el ser humano necesita la naturaleza está bien caminar descalzo porque te conectas energéticamente con la tierra cuando tú llegas a una montaña donde no ves absolutamente nada es la nada o es el todo porque sólo naturaleza sólo verde ríos lagos cascadas quebradas en los amaneceres los atardeceres los pajaritos la libertad porque todos los animales están libres desde el primer instante que llegas a loma linda sientes la energía el estar descalza en medio de esta naturaleza es una reconexión encontramos una plantita que al tocarla se cierra hemos pasado un par de días acá estuvimos totalmente que ya llevamos tres días que parecen apenas un par de horas fuimos para dar una vuelta a caballo y nadamos con los caballos una experiencia muy bonita creo que es un regalo muy bonito que se van a dar van a encontrar un espacio muy armonioso y muy bien guiado además que ella te brinda una cantidad de herramientas que realmente te ayuda a conectar con una serie de cosas que están dentro de ti para alcanzar la felicidad o por lo menos estar en paz contigo mismo que al final del día eso se traduce un poco en ser feliz te energiza te da fuerza te pone vibrante super invitados en serio super recomendado la experiencia maravillosa se lo van a gozar hacen todo tan bien y con tanto amor que realmente esto se siente se pega y lo más importante es que es mucho amor paras un poco bajas un poco todo se refleja todo fluye wow entonces re buena onda y recomendadición chévere que vengan a disfrutárselo a gozárselo desde la oportunidad se van a pasar del carajo yo creo que todo el mundo necesita esto todo el mundo necesita vivir experiencias así para conectarse de nuevo muy contentos y nos sentimos afortunados de disfrutar de todo tu talento Rulo es un gran... tiene otro talento escondido no tremendo artista no es que la palabra completa todavía nos tiene sorprendidos no tienes otro talento será que eres chef jazz también porque pues creo que son un complemento el uno para el otro son inspiradores es un buen equipo lo veo como un buen equipo les felicito por insignificante que te parezca suscribiéndote a nuestro canal dando like click a la campanita comentando compartiendo o lo que sea nos estás apoyando si de verdad crees en nuestro talento te has reído con nosotros sientes que podemos inspirar a más personas a salir de su zona de confort que se atrevan a viajar a materializar sus sueños a vivir de sus talentos o si de pronto conoces a alguien que necesite ahora te colgate bla 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 no se te seca la boca que hermosito uy si desde ya muchas gracias por ver nuestro video completo chau 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 pegada a la pared pegada a la pared eso payasita ahí levantate eso saludá y te vas te vas te vas chau chau chau